Hola mis dos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, como pueden ver por título, es un video de unas repisas que me ha realizado mi esposo. Que son estas dos que pueden ver aquí a los costados. Estas repisas pues son inspiradas a estas repisas que son muy conocidas de Ikea o Ikea, como le quieran llamar. Bueno, estas repisas también las he visto aquí en Jabón. En Ikea también hay, pero está muy lejos. Yo hasta el día de hoy no he ido por allá. Entonces, esta tienda vende cosas muy lindas. Creo que toda chica quiere tener estos tocadores, las repisas y eso. Entonces, la verdad que me salían muy caras comprarlas por Amazon, mandarlas a pedir por Amazon. Me salía, cada repisa me salía como unos 200 dólares, cada una. O sea, entre las dos son 400. La verdad que me dolía pagar tanto. Así que le comenté a mi esposo que yo quería unas repisas como esas y él me dijo, pues no lo dudó. Y me dijo, pues yo te las hago si quieres. Entonces, fuimos por la madera. En la descripción de las repisas sale que las repisas miden 1,90 m. O sea, que son bien altas, la verdad. Nosotros, no, perdón, como 2 m. Pero nosotros le hemos bajado la altura. O sea, mi esposo lo cortó un poco más. O sea, 1,80 m. O sea, creo que está. 1,80 m. Y las maderitas, la separación de la altura de cada separación está en 20 cm. Bueno, ya más o menos yo les voy a estar dejando los tamaños, las medidas, mejor dicho. Porque nosotros lo mandamos a cortar porque acá en casa no podíamos cortar las maderas. Porque ustedes saben, hacen mucha suciedad y todo eso. Así que espero que les guste, chicas. De verdad, a mí me salió más económico comprar la madera, hacerlo uno mismo, que comprarlo. O sea, comprarlo, porque, o sea, comprarlo hecho sí me salía muchísimo más caro. Y como no son unas repisas tan así como que hay que ponerle más cosas, entonces, bueno, mi esposo decidió mejor hacerlas. Así que, bueno, mis dolls, la dejo con el video. Espero que les guste. No se olviden de compartir el video y también regalarnos un dedito arriba si les gustó el trabajo de mi esposo. Así que, nos vemos y la dejo con el video. Bueno, mis dolls, comenzamos con el video. Bueno, para esto ustedes pueden ver las maderas que son largas. Mi esposo me hizo dos y estas miden 1,80m. De largo es 1,80m y de ancho, creo que si no me equivoco, son 26cm. Bueno, como pueden ver también, chicas, que algunas partes están pintaditas como que de gris. Esto es una masilla porque en algunas partecitas de la madera venía como que con unos agujeritos. Mi esposo le dice que son unos ojos. Así que, mi esposo, pues, lo tapó para que a la hora de pintar no vaya a quedar como que con una falla. Ahora, para poner las maderitas, ya depende de cada una, dependiendo de lo que vayas a poner. Nosotros le pusimos, creo que 9 tablitas y las separaciones, la distancia de cada maderita son de 20cm. Son pequeñas. Que ya, este, también lo largo, lo largo y lo ancho de estas maderitas ya depende de ti porque tal vez quieras poner como que algo más pesado. No lo sé, la verdad, porque yo lo hice de esta manera porque no pensaba poner tampoco cosas demasiado pesadas. Pero más o menos ustedes pueden ver aquí que ya están puestas. Incluso mi esposo las marcó de esta manera para poder ubicarlas mejor y que no vaya a haber ninguna falla. Después de hacer eso, chicas, mi esposo decidió hacerle tres agujeros. Antes de poner la madera, puedes poner, antes de entornillar y todo eso, puedes poner también lo que es este, un poco de pegamento de madera. Que ustedes saben que esos pegamentos son muy buenos y van a reforzar mucho más la repisa. Mientras eso, lo que hizo mi esposo también fue limar, o sea, lijar bien la madera. Eso es en las partes donde puso la masilla para que no vaya a quedar como un poco grumoso a la hora que lo vaya a pintar. Después le puso un primer transparente a la madera. Esto lo hizo como que para que agarrara mejor la pintura, algo así. Bueno, yo la verdad no sé mucho sobre el tema, pero le puso este spray. Y luego también puso las maderitas. Como pueden ver, puso las maderas. Aunque lo puedes pintar primero y luego poner las maderas o viceversa. Ya están las maderas ya ubicadas. Ahora mi esposo pues decidió ponerle una capita delgada de este spray. Que prácticamente lo utilizó como un primer o como una base. Para que vaya a quedar este todavía aún muchísimo más blanco. ¡Gracias! 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 Bueno, luego al otro día mi esposo le pasó la pintura. Pero esta vez fue una pintura más espesita. Y lo hizo pues a mano. Lo pintó a mano esta vez porque con el aparatito que había comprado pues notaba que fallaba en ese momento. Así que lo pintó a mano. ¿Ok? Y luego después lo dejó un par de horas y listo chicas. No es nada cosa de otro mundo. Es muy fácil. Espero que también sus esposos se animen a hacerlo. Compartan el video para que otras personas también lo hagan. Y se ahorren un poquito más de dinero. Y bueno mis dos nos vemos hasta el próximo video. No te olvides de compartir y de regalarnos un dedito arriba. Nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense de mucho. Y aquí abajo déjenos un comentario. ¿Qué tal les pareció las repisas? Bye bye. ¡Suscríbete al canal!